Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta que vengo gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta que vengo apretando Ábreme la puerta que vengo apretando Abre que voy echando un pied Abre que voy cuidando por los callos Abre que voy lo digo otra vez Abre que voy que lo grico Abre que voy lo baleo a usted Abre que voy si viene costumbrado Abre que voy se muestra el pece La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se acorde el mundo mi corazón Abre que voy Caminando Abre que voy Echando pie Abre que voy Cuidado con la playa Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Que bonito Abre que voy Lo baila el pie Abre que voy Si vienen los cubanos Abre que voy Se ponga el verde Que venga y saque al lado A dar de todo su son La revela maravilla Manolito y Laragón Está llegando el canario También Oscar de León Los Bambam, Willy Rosario Miguel Enriquez con su salto Y por eso Abre que voy Caminando Abre que voy Echando pie Abre que voy Cuidado con la playa Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Que bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si vienen los cubanos Abre que voy Abre que voy Abre que voy Abre que voy TENIS LA CLARA Y por u y polla y por cheche Tom Tom ¿Quién es? Francisco Rojo y el Chapulín Tom Tom ¿Quién es? Iván el Samurai, saca el sable Tom Tom ¿Quién es? Pumbo DJ Tito Valdés El Pumbo Tom Tom ¿Quién es? Compa y Guido El Chino, Changuito DJ Tom Tom ¿Quién es? Oye, Oscar y Miguel Melchionda Tom Tom ¿Quién es? El Domingo, Aguarachar, Delichy Tom Tom ¿Quién es? Nini, Morris, Pancho Monti Tom Tom ¿Quién es? Pino Galerio, El Flaco Tom Tom ¿Quién es? Pedro, Pedrito, Pedroso, Camila, Papá Tom Tom ¿Quién es? Vaya mi gente de Cuba, mi gente de Italia Tom Tom ¿Quién es? Que rico, que rico Sube Tom Tom ¿Quién es? Venga caminar Tu suave Tu suave Veniendo a mí Como te gusta Abre que voy Abre que voy Abre que voy Abre que voy Caminando Abre que voy Bailando salsa Abre que voy Con calceros Camina Camina Abre que voy